¡Aleluya! ¡Gloria a mi Rey! Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder No tienen poder Jehová tiene poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey Los ídolos no tienen poder No, no, no ¡Santo! Los ídolos no tienen poder 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 Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder No tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey, Jehová tiene poder Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey, Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos, eso no dijo Kant, eso no dijo Kant, este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes, espero les estén pasando de lujo, que ya hayan comido obviamente para que podamos estar aquí charlando un buen rato, hoy tengo unos invitados de lujo, iba a estar con otro Salvador Barragán, mi hermano Néstor por supuesto, Leonardo Mendoza y voy a darle oportunidad hacia algún evangélico que hace apologética, ojo con esto, si algún evangélico que hace apologética quiere sumarse hoy al live, evangélico, hoy no católico, evangélico, Le voy a dar la oportunidad también de que se sume al live, claro que sí, este rinconcito de ustedes, le mando un abrazo fuerte a todos los que están conectados desde tempranito, a todos los que llegaron desde tempranito pusieron su carpa y dijeron hoy es día de eso no dijo Kant, así que gracias, gracias a todos ustedes porque este programa lo hacen ustedes y es gracias a ustedes que aquí estamos hoy transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Chihuahua en el norte de México, son las 2 de la tarde, 1.54 pues, son las 2 de la tarde y vamos a la telenovela preferida de las redes sociales, eso no dijo Kant hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a analizar al payaso este de toro y vamos a analizar unas cuestiones bastante interesantes, de hecho por eso invité a mi hermano Néstor mi hermano Néstor que es un crack, ya saben crack de cracks, le envío un saludo y también invité a algunos apologistas evangélicos para que juntos podamos tener una tertulia agradable una tertulia agradable, tomarnos un cafecito hoy hermanos, hoy tengo que pedirles disculpas, así abiertamente abiertamente porque hoy me estoy tomando un vaso de Pepsi, si, ni modo lo estoy haciendo, tengo que confesarlo hoy me estoy tomando un delicioso vaso de Pepsi no de coca, de Pepsi así que, saludcita a todos los que están ahí tomándose su matecito su café, su coquita su vasito de leche para los centenias a todos, a todos los que están ahí conectados gracias, gracias a todos ustedes miren, miren que delicioso porque le puse hielo ah, que delicia, que delicia bien, oigan, ustedes saben ustedes saben que tenemos tenemos un grupo de Whatsapp por aquí está mi hermano Leonardo, ya le voy a dar la entrada ustedes saben que tenemos un grupo de Whatsapp de Sonu y Jocan tenemos más de 500 miembros ahí, tenemos más de 600 miembros en Telegram y resulta resulta que ese grupo de Whatsapp en donde compartimos cosas turbias ya fue descubierto fue descubierto por nada más y nada menos que Santiago Alarcón y obviamente Santiago Alarcón dice que en ese grupo se comparten cosas tan turbias que si salieran a la luz destruirían el mundo evangélico así que saludos a los topos saludos a los topos que están en el grupo de Sonu y Jocan pero antes de eso quiero que vean el siguiente video por favor quien anda si te diré quien eres cuando empiezo a ver este Cristian con quien anda me cayó la ficha este Cristian forma parte de toda esta coalición académica que pretende demostrar en el siglo XXI pasado ya más de 2000 años que la iglesia católica es falsa forma parte de ese grupete no un grupete nos descubrió hermanos somos un grupete nos ha descubierto somos una coalición bueno yo por lo menos tengo mi título tengo mi título me costó mucho trabajo Santiago Alarcón no sé si tú tengas el bachiller miren aquí lo tengo miren qué lindo miren qué lindo me llegó hace poco mi titulito de ahí está licenciado licenciado en psicología oficialmente ahí está no sé si se alcance a ver licenciado en psicología señor para ti ok así que lamento mucho lo que dicen pero por lo menos yo sí me esforcé yo sí me esforcé así que coalición académica no creo pero yo el bachiller sí lo acabé gracias a Dios gracias el bachiller se lo acabé vamos a ver qué más dice del grupete todos deben formar parte de un grupo no que de hecho lo hacen hay un grupo de whatsapp no donde en vez de enseñarse los unos a los otros lo que es el amor cristiano se comparten memes no se comparten imitaciones ustedes no saben lo que pasa Santiago Alarcón es que tú no tienes sentido del humor y tremendo grupete tremendo grupete lo que él no sabe que compartimos tremendos memes en ese grupo por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa la realidad es que yo sí comparto tremendos memes lo debo confesar tremendísimos memes de Santiago Alarcón y de toda su pandilla Garroteros las cosas que se comparten en ese grupo de whatsapp de este grupo de hermanos que nos quieren llamar al arrepentimiento yo sí se lo porque a mí me pasan capturas de pantalla no ¿quién lo hizo hermanos? ¿quién le pasó capturas de pantalla del grupete? no no hoy toca latiguearse hermanos hoy definitivamente hoy toca flagelo hoy toca flagelo ¿me oyeron? porque estamos obviamente es malo tener un grupo de whatsapp y obviamente este señor tiene toda la evidencia ya como la tiene también las citas de ahí de Tomás de Aquino de Richville y también tiene las de César Vidal porque le quiero decir a los muchachos que están en ese grupo porque número uno yo sé quiénes son todos él sabe quiénes son los 500 miembros hermanos nos han descubierto volvamos a casa se cerró todo esto ya no podemos ser ya no podemos presumir de nuestra cofraternidad secreta de nuestra cofraternidad secreta ya no podemos hacerlo lamentablemente Santiago nos ha descubierto y toca volver a casa ¿no? o si no quieren volver a casa mínimo flagelo ¿no? flagelo número dos yo sé quiénes son qué es lo que se comparten ¿saben? no Santiago ¿por qué? porque hay un topo dentro hermanos confíesen ¿quién de ustedes es el topo que está en el Zonijo Can? le mandamos un saludo al topo claro que sí y a todos los topos que están infiltrados en nuestros grupos evangélicos sabemos que se les queman las habas ¿no? por estar ahí en nuestros grupos evangélicos saludos a los topos hermanos mándenle un saludo por favor a los topos te saludamos topos desde aquí desde el canal de Zonijo Can aquí estamos en vivo aquí en el chat mándenle por favor un saludo al topo saludos a todos los topos que están ahí en los grupos de Zonijo Can del teólogo de Leonardo de Apoloco saludos topo te queremos te queremos queremos que estés ahí queremos que le lleves información a Santi de hecho los buenos memes porque quien controla los memes controla el internet por supuesto hay un topo adentro chicos tienen metido un topo adentro una persona que ni siquiera se imaginan que tiene charla conmigo este tremendo está aprendiendo bien de los infiltrados jesuitas saludos topo te queremos de verdad no te salgas queremos que te quedes ahí queremos que le lleves la información a Santi saludos a todos los topos de todos los grupos de parte de toda la coalición evangélica le mandamos un saludo a todos esos topos que están ahí escondidos en los grupos evangélicos por favor Santi no reveles lo que hacemos en los grupos en los grupos de Whatsapp no lo reveles por favor querido Santi me pasan capturas de pantalla de todas las cosas que dicen y hacen si esos chats salieran a la luz ahí vos te darías cuenta que clase de cristiano son uy mira si esos chats salieran a la luz siempre con ese cuento si yo si yo exhibiera lo que lo que César Vidal me envía si yo sacara las citas que tengo sácalas Santi envía saca todo 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 nosotros estamos orgullosos de nuestro grupo dice por acá dice que el topo le manden los libros que compartimos a ver si se educa anda a acabar el bachillerato Santi ya déjate cosas a ver que más dice el señor sos muy popular Santi viva Cristo mamá María y la iglesia católica un abrazo pedrito gracias por el super chat querido te mando un fuerte abrazo titán volviendo a nuestro tema volviendo a nuestro tema bien bien ya lo saben hermano si ustedes quieren estar en el grupo de Zono y Jokan ya deben de saber que hay un topo ahí hay un topo excelente hoy tengo invitados miren top top de primer nivel hoy tengo invitados de primer nivel como ustedes ya saben toda la línea apologética todos los top que están ahorita están conmigo aquí y vamos a pasar un buen momento así que prepárense su mate no sé que tomen ahí en sus países pero aquí tengo conmigo al queridísimo al queridísimo Leonardo Leonardo ¿cómo estás? ¿qué tal? Dios te bendiga me escuchas ahí ¿verdad? sí tú también tienes topos ahí en tu en tu whatsapp hermano en mi grupo no gracias a Dios lo saqué al principio así que estaba pendiente de eso pero gracias a Dios no de todas maneras igual saludos al topo como yo escribí aquí una frase un tanto chistosa saludos al topo que tapa el tope del chat espero que no nos los topemos ¿no? entonces entonces sí obviamente esto siempre pasa ¿no? tremendo ¿no? muy gracioso lo de Santiago lo que hace con este tipo es un chiste lo que hace gracias por estar en el programa el día de Leonardo también tengo acá a mi queridísimo hermano el teólogo responde ¿cómo estás querido Néstor? qué gusto verte por acá en el programa aquí disfrutándome un poquito de todo ese este interesante mover y no sabías esa información de topo interesante sí hay topos hermano hay topos nos han descubierto han descubierto nuestro contubernio para derrotar a la iglesia yo no sabría si en el mío hay porque yo no manejo los grupos generalmente yo siempre dejo que otra persona se encargue de manejarlos porque no me daría el tiempo de poder revisar todo eso y más cuando los grupos se ponen tan activos como ahora justamente claro claro de repente tienes mil mensajes y ni cuenta te das ¿no? exactamente pero prácticamente el el me imagino me imagino me imagino aunque aunque uno ya sabe cómo responder a eso uno no se no se inmuta ni se siente incómodo claro cuando tú no debes nada no temes nada por supuesto no es como para tratar cómo de crear ese click by encontré un topo sabemos lo que están haciendo gracias querido Néstor por estar hoy en el programa de lujo estuve siguiendo tu transmisión en la mañana y me gustó mucho y te pedí que estuvieras conmigo y no la compartieras y también está por acá nuestro queridísimo y buen hermano Salvador Salvador Barragán ¿cómo estás querido hermano Salvador? hola hola hermano Edgar buenas tardes hermano Néstor un abrazo a la distancia Leo también saludos cordiales y un honor poder estar aquí poder estar aquí entre los cracks de la apologética gracias hermano hoy voy a dar la oportunidad si algún otro evangélico también se quiere sumar que esté haciendo apologética le vamos a dar la oportunidad pero hoy vamos a analizar hermano Carlos invita al hermano Carlos pero vamos a analizar puntualmente su estrategia sus formas de tratarnos en los diálogos y todo ello y al final vamos a hacer un pequeño análisis del debate bueno yo no sé si se podría llamar debate lo que él hizo no es un debate yo no me imagino eso es otra cosa y siempre lo ha sido Toro nunca la única vez que Toro debatió perdió claro o sea un debate formal con estructura con moderador con tiempos no creo que le favorezca mucho no no el desarrollo un método que justamente para eso para no para no debatir pero pintar que debate y yo simplemente simplemente digo ya que salió del discurso del garroterismo católico romano el que nosotros eleváramos el debate cuando Hugo lo pidió creo que apelar a Toro es reducir el debate a sus antros más avisales es decir estamos hablando de hacer apologéticas rastreras apologéticas que no funcione y que no sirve llamarlo debate es un insulto a todo lo que implica debatir y a todo lo que hemos hecho debates formales sin duda Leonardo querías comentar si básicamente lo que ha hecho Toro en el pasado los pseudo debates esto es lo menos cercano de un debate solamente hubo una exposición de cada uno donde por supuesto este se tomó todo el tiempo que quiso yo analicé el video que subió El Salvador Barragán y aparece Cristian 13 ni siquiera 14 minutos no sé cuánto tiempo fue que le dieron y el otro se tomó más de 20 minutos hablando como que como que si era tiempo interterminado tiene la tarjeta de tiempo libre tiempo libre habla todo lo que tú quieras mientras Cristian nada más tiene que hablar 12 13 minutos qué clases supuestamente debates entonces lo que a mí en lo personal lo que me gusta es precisamente que mucha gente que le da mucho hype a esta persona o sea yo pienso que hay católicos que estemos o no estemos de acuerdo que tienen una mejor preparación se lejen hacen sus videos y uno de bueno vamos a recutarlo pero este señor no tiene mérito para tener el hype que tiene totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mira cuando uno analiza por ejemplo la cultura clásica cómo se inicia justamente el desarrollo de la epistemología a través del debate que va a sustituir la guerra como decía Platón que el debate es justamente la guerra por otros medios la estructura del debate que va a dar Aristóteles a través de la retórica cómo avanza justamente el proceder de la cultura clásica a través del debate y uno se encuentra con este tipo de cosas dice en realidad vamos hacia atrás vas hacia atrás con lo que hacían los sofistas de tratar de embelezar a la gente de tratar de tenerlas contentas sin realmente tener esa cuestión del argumento en sí entonces sí es regresar y lamentablemente en Latinoamérica eso es muy común o sea ese tipo de de exposición por decirlo de alguna forma garrotera rastrera muy baja y luego declararte campeón y luego ya viste que después del debate todos salieron a decir que le puso una rastrada a Cristian en realidad eso no es un debate o sea yo admiro a Cristian por lo que hizo porque fue y predicó el evangelio ante una turba enardecida casi como Pablo ante Diana en los Efesios o sea literalmente el muchacho literalmente el muchacho se paró con muchos aprestos y predicó el evangelio mientras la gente le gritaba lo aguijoneaba lo abucheaba lo demeritaba yo les pregunto a ustedes sinceramente si ustedes tuvieran un debate en su canal vamos a pensar contra Hugo Delgado contra Plasencia estuviese en vivo y la gente estuviese abuchando usted lo permitiría obviamente si es un debate con estructura ni siquiera puedes aplaudir o sea tienes que tienes que tener una estructura que valga la pena claro de hecho en un caso que fuese así aunque fuese en persona yo creo que los aplausos se permitirían después que termine el discurso claro de hecho le voy a decir esto a las personas que al menos quizás no manejan el asunto del inglés pero para eso están los traductores en YouTube hay un debate que hubo entre Trent Hort y Gaby ellos debatieron sobre eso la escritura si ustedes ven el lugar no sé si el lugar es neutro o no pero el punto es que en lugar las personas se comportaron e hicieron pues obviamente un comportamiento civilizado ambos hicieron sus posiciones se sentaron no sé intentaron digamos cuando uno está haciendo preguntas que no respóndeme respóndeme ellos como personas educadas inteligentes que lo son hicieron un buen debate entonces más allá que les guste o no les guste uno de los debatientes yo le diría a los católicos y a los cristianos también protestantes vamos a hacer ese tipo de debate ese modelo de debate imitemos ese modelo de debate porque ese modelo de debate es muchísimo mejor si lo hacemos el nivel de argumentación va a subir pero si vamos a hacer este tipo de cosas que hace Luis Toro obviamente no tiene sentido más que lo mismo y como dices tú y con esto termino ese tipo de discurso que él hace es similar al de los políticos que intentan pues obviamente venderse como el mejor para la gente y la gente es simple ah mira me cayó bien él es muy chévere pues mira él abraza a la gente sí pero eso no prueba que lo que él diga es correcto exacto es un show al final de cuentas entonces bueno eso es el problema no tenemos que mejorar el nivel hermano hermano veloz gracias por estar hoy en el programa algún comentario de inicio que quieras dar para toda la gente que nos está siguiendo gracias Edgar y a los hermanos a Néstor a Salvador y nuestro querido hermano Leonardo bueno de entrada yo te puedo decir que para mí la participación más bochornosa que ha tenido el sacerdote toro fue esa participación en Perú de verdad uno ve a Luis Toro con un estilo bien garrotero de hecho la escuela garrotera hereda o aprende de esa apologética en Latinoamérica que él pues sembró él es el autor y consumador del garrote eso hay que reconocerlo pero hasta el momento no había visto una actividad no solamente por la participación de Cristian lo cual él se sentó y me sorprendió que él lo dejara hablar 15 minutos y contestara una pregunta cuando él no está acostumbrado a eso el incidente sino antes de la participación de Cristian toda la malignicencia todo el ataque toda la estructura de su homilía ante un público que prácticamente lo estaba condicionando porque todo lo que él decía era encerrando de manera generalizada que los cristianos evangélicos son ladrones mentirosos falsos profetas diezmeros de todo o sea toda la estructura inclusive utilizando la Biblia de manera tergiversada era con un mensaje de odio o sea era como si aquí viene un evangélico preparen las piedras para apedrearlos porque ya el público estaba tan predispuesto que cualquier persona que subiese ahí él ya había preparado el escenario para lo que le sucedió a Cristian Izquierdo era una turba enardecida claro yo no sé si ustedes han leído por ejemplo en el Evangelio de Hechos cuando dice la Biblia que esta turba enardecida que seguía Diana en los oficios empiezan a gritar a gritar casi por una hora grandes Diana de los Efesios o sea casi casi como embotados embotados su razonamiento por lo que Pablo predicaba entonces cuando yo estaba escuchando el debate digo bueno yo no me prestaría ese circo para empezar culturalmente se me hace muy bajo se me hace que promueve una incultura básicamente porque es como un circo es como un circo realmente estás hablando te arrebatan la palabra te arrebatan el micrófono te están gritando te están abucheando entonces para mí lo que rescato de todo eso son los grandes aprestos vuelvo a decir de Cristian de pararse y aún así predicar el evangelio porque por ahí si el señor quiere salvar a alguien de entre toda esa turba enfurecida pues Dios Dios lo bendiga pero siendo muy puntuales una vez que Luis Toro toma el micrófono ya no importa lo que Luis Toro diga no sé si ustedes se dan cuenta de eso ya no importa lo que diga porque todo le va a ser aplaudido por supuesto claro de hecho él mencionó algunas blasfemias que si los católicos se paran y escuchan detenidamente eso es terrible incluso yo creo que hasta para la cosmovisión católica romana porque lo que él dijo algunas cosas ahí que yo dije es que el católico no tiene discernimiento de espíritu ni siquiera para escuchar lo que le dice un sacerdote decir que Pedro es quien guía a la iglesia que la protege es sacar de plano el espíritu santo eso es una blasfemia mayúscula lo que dijo Luis Toro ahí entonces entre otras cosas ahora el asunto es el siguiente nosotros no debemos sorprendernos porque la historia del cristianismo se ha desarrollado bajo esos esquemas un hermano entre una turba una turba enartecida para apedrearlo y las piedras no se dan solamente no se dan pedradas y mi hermano Néstor sabe como hablamos los dominicanos las pedradas no se dan solamente tú tomando una piedra y arrojándola también hay pedradas con las voces o sea con lo que tú dices o sea imagínate a Moisés le dieron muchas pedradas Coré y su grupo cuando él bajó del monte con las tablas y ahí había celo porque ellos pensaban que era lo que tenía la autoridad delante de Dios y quien tenía la autoridad era Moisés entonces el cristianismo se ha desarrollado de esa manera yo creo que Cristian hizo lo propio yo creo que Cristian fue guiado por Dios antes de subir el oro el hermano Salvador Barragán y yo tenemos mucha información durante todo lo que sucedió antes del debate nosotros tenemos informaciones que que son bien delicadas porque Cristian en los grupos pues siempre trataba de buscar un consejo en algún momento nosotros le le corregimos a Cristian que no vaya con actitudes de ínfula que aquí o sea el enfoque no es Luis Toro Luis Toro para mí es un ser humano común y corriente un ser humano con muchísimos errores que vaya concentrado a preparar y a estudiar el hermano Salvador le decía Cristian prepárate estudia ya elegiste un tema sí pero hay muchas cosas que se dieron alrededor de eso que son muy sucias que son propias del espíritu del anticristo o sea Cristian Izquierdo estuvo en esa tarima fue porque Dios así lo quiso porque Cristian tenía todo antes del debate todo para no estar en esa tarima oye te voy a decir una cosa es incómodo tú poder prepararte un tema sabiendo que Toro te lo pone y quien decide los temas es el señor Toro no hermano Néstor miren es que las cosas bueno como decía el hermano Carlos en todo este proceso estuvimos ahí con el hermano Cristian ya estamos muy muy allegados a él y ¿qué es un debate? o sea un debate es un intercambio de ideas y son ideas estructuradas y tiene que haber réplica porque si no hay réplica no es debate ¿verdad? porque esa es parte de la estructura y esa es parte del objetivo del debate yo siempre me he preguntado hermanos ¿por qué el Toro? y eso es algo que deberíamos de aplicar los todos porque el Toro anda de gira en toda Latinoamérica y cuando se va a debatir con el Toro como decía el hermano Edgar y el hermano Néstor tiene que hacer un debate formal porque ¿cuál es la trampa que hace Luis Toro? y siempre hace eso o sea para el primer punto ¿no? y hoy vamos a hacer vamos a abundar muchos más detalles en mi canal que vamos a hablar de eso ahí va a estar Cristian pero el Toro siempre hace que cambie el tema en el último el tema no era la iglesia el tema no era eclesiología ni la iglesia verdadera el tema Cristian tenía dos semanas con el tema en la mano por la coordinación de Luis Toro a Cristian le dijeron usted escoge el tema cuando esté con él se lo presenta y él tiene respuesta para todo Cristian escogió la por eso Cristian llevaba porque mucha gente se quedó con la impresión bueno Cristian habló de la Inmaculada Concepción y el Toro habló de Pedro pero el contexto de esto es que el tema ya estaba establecido el tema ya estaba establecido y lo que hace el Toro es cambiar el tema en último siempre hace eso se lo hizo al pastor Cristian Villamizar en Venezuela es amigo de nosotros se lo hizo al pastor Eduardo Gutiérrez de último minuto también entonces ¿qué es lo que hace Luis Toro? es pura trampa lo que hace Luis Toro es deshonesto es un charlatán que se para ahí enfrente de todos ¿para qué? para avergonzar a la gente yo le di un consejo a Cristian yo le dije mira hermano está bien que vayas con el Toro o sea yo no me opongo a nada de eso pero si Luis Toro no acepta un debate formal o sea y cuando estoy hablando de formalidades que tengan un tiempo de argumentación porque Luis Toro nunca argumenta él siempre agarra el micrófono para refutar y para cerrar el diálogo digo entonces tiene que haber una estructura de argumentos tiene que haber una réplica aunque sea una réplica pero tiene que haber le dije si no acepta las condiciones no debatas con él porque lo único que hace el señor es querer avergonzar al oponente y descalificarlo y el abdomen y el garroterismo que carga y él se presenta como un triunfador bueno no sé Cristian al último en que quedó con la coordinación pero ya vimos lo que sucedió entonces yo me pregunto hermanos ¿por qué el Toro nunca acepta un debate formal? o sea qué terrible mira hermanos cualquiera cualquiera que agarre Luis Toro si en ese debate le hubiese dado a Cristian 15 minutos para refutar Cristian barre con él porque Cristian conoce el tema y barre con el Toro ahora la pregunta es ¿por qué el Toro nunca acepta réplica? ¿por qué siempre tiene que ser en su cancha? ¿por qué él tenía dos horas ahí? yo no tengo hígado para escuchar este señor dos horas de verdad yo estaba viéndolo porque estaba esperando la participación de Cristian pero tenía dos horas acusando a los factores de ladrones de esmeros etcétera y mintiendo a todo pulmón ¿no? porque realmente claro porque realmente los que se opusieron al diezmo obligatorio no fueron los católicos fueron los protestantes los protestantes fueron los que se opusieron porque Roma tenía el diezmo y hice dos programas de eso de manera obligatoria entonces desde ahí empieza la mentira de Luis Toro yo pienso si voy a cerrar con esto yo pienso que eso no que sirva de experiencia para los hermanos que están viendo el canal de la mano y yo lo voy a hacer al rato también y eso deberíamos hacerlo todos difundirlo en los canales de que si el Toro no acepta un debate formal no hay que subir a una terima con él ¿por qué? porque él siempre busca llevar ventaja y es lo que siempre hace siempre es lo que hace cierra toma el micrófono y empieza con el abdomen eso no es debate y lo más chistoso y lo más ridículo que yo he visto es que salen católicos a decir que el Padre Toro ganó el debate ¿cuál debate? que no hay debate eso no fue un debate eso no fue un debate mira yo hace tres días coloqué en la comunidad de YouTube justamente el afiche de ese de ese de ese circo que debería llamarse más que todo discusión informal más que debate y yo explicaba lo mismo que estaba diciendo Salvador señores no se puede aceptarle debate al señor Toro él tiene que salir de su zona de confort ah por cierto justamente ese fue el esquema que yo presenté en el canal hoy justamente y esto del cuento del apologista invencible surge por las inconsistencias del método de Luis Toro voy a decir el método de Luis Toro siempre será esto esto es el método de Luis Toro eso es eso es el método de Luis Toro no sale de su zona de confort siempre en su parroquia o en el lugar donde él diga con el público que él quiere controlando los equipos te quita los micrófonos eso hermano Néstor me pareció impresionante ese video que tú compartiste perdón que te interrumpa donde hay incluso unas participaciones donde él le arrebata el micrófono o sea le arrebata el micrófono a quien está dialogando con él sí sí justamente porque el sujeto el sujeto le gusta tener el control prácticamente déjame ver creo que lo tengo por aquí el video eso es como que yo tenga la pelota como soy el dueño de la pelota van a jugar según mi regla claro y el asunto es que a ver eso ya te habla mucho ¿no? de cuando le incomodas con un argumento porque creo que fue con Villamizar que lo estaba incomodando y le arrebata literalmente el micrófono que lo hace aquí hay dos videos en todo si no por fácil muéstrate déjame 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 viste de la camisa verde así es se lo quita se lo quita otra vez de nuevo muéstrate muéstrate déjame ahí está impresionante les arrebata literalmente el micrófono y dice que no hagan calumnia atentamente al calumniador primero que se la pasa diciendo de hecho en el debate hizo varios dominen a Cristian de la levadura de los fariseos y acusa a Cristian de fariseos ¿qué te puedo decir? no y no solamente eso sino que otra vez repito el tema señores él impone su tema él no va la única bueno el tema ese del diezmo que fue el debate que él perdió no sé si fue que ese tema cuando el pastor Gutiérrez se lo estipuló lo mantuvo pero fue el único debate que tenía como una suerte de estructura y ya vimos cómo le fue de mal al señor todo así que es lo que va a hacer la estrategia de imponer el tema o de decirte que asumas el tema y luego te lo cambias que sorprendentemente es una estrategia que usó Hugo Delgado se nos fue se nos fue se nos fue el tío lobo ¿qué pasó? y el micrófono de Salvador está encendido y ahí se oye un teléfono y eso para que mientras él no habla se lo apague ok en mute yo creo que eso que él dice es muy importante ¿no? el lugar yo no sé si a ustedes también les ha tocado te tocó a ti creo Leonardo creo que te tocó a ti hermano Néstor perdón perdón de verdad se me hace que yo no sé si yo te saqué no fue intencionado no no te preocupes no te preocupes no hay problema con eso que lo que estaba diciendo justamente era esa cuestión de que en el debate segundo debate que tuvo con Hugo justamente él cambió el tema la precisión del tema le vamos a discutir sobre justificación por la fe y él agregó sola fe sola fe ex extra nos pero eso fue una precisión que lo hizo después de yo presentar el discurso no que el debate nada es una estrategia muy garrote entonces el otro punto es el formato o sea él no tiene moderador disculpa Néstor disculpa para que le apaguen el micrófono a Salvador que hace un poquito de ruido si se le puede apagar ahí mientras tanto si ahí está apagado ya pues bien él no usa moderador el tiempo lo controla él te da 15 minutos no 15 minutos y muchas veces te quita el micrófono como vemos y él dura largas y largas y largas largo tiempo hablando no tiene estructura es decir un discurso apertura de 20 minutos con una réplica de 15 y un cierre de 5 eso no lo encontramos es tan desordenada la forma de hacer sus discusiones como desordenado tiene el cerebro y no permite réplica porque el tipo no respeta las reglas tácitas de un debate que si yo comienzo si yo abro el debate soy yo que lo termino o sea quien abre el debate es el que da el cierre eso es una regla tácita y en el contenido ni se diga el tipo es un as en la iségesis las falacias que más comúnmente comete son ad hominem usa mucho el envenenar el pozo que es un tipo de ad hominem se basa mucho en el en el ad populum sobre todo el ad populum porque sin su público Toro no es nadie y está desactualizado incluso incluso tergiversa lo que su misma iglesia cree yo creo que Toro no es católico él solo es sacerdote católico romano por vista católico romano no tú has dicho algo muy importante Nosa si tú le quitas el público a Toro que es algo de lo cual él se basa justamente para hacer su apologética aparentemente Toro se queda totalmente desarmado y el asunto del lugar me parece muy puntual porque creo que le pasó a Leonardo que él fue y se metió al canal de Plasencia y todo bien con el público de Plasencia bajo las reglas y todo pero cuando Leonardo invita a Plasencia a su canal ahí ya no hay respuesta ahí ya no hay acuerdo ahí ya no hay no hay tanta facilidad de parte de ellos y eso es muy común igual con Santi él te invita a su canal y estás en su canal pero tú sácalo de su zona de confort ponle un moderador ponle una estructura y obviamente dan las manitas porque no saben lo que es un debate formal por esta incultura que tienen acerca del debate y ellos se sorprenden o se regocijan de este tipo de circos porque ellos piensan que esto es un debate y esto no es un debate y creo que todo apologista evangélico que esté aquí conectado debe saber que esto no es un debate y que nosotros sí debemos de subir el nivel del debate aprender a debatir aprender a estar con un formato aprender a debatir incluso fuera de nuestra zona de confort tener un buen contenido estructurarlo correctamente porque esto justamente va a elevar nuestro nivel pero si nos conformamos a estos circos que hace Toro con su gente en su lugar con el control con el tema obviamente estamos participando de ello estamos dándole como alas a ellos mismos porque todos sabemos que después de este tipo de circos todos los caroteros católicos van a salir y van a decir no Toro vence a los pastores Toro vence a este y la realidad es que no o sea no hay forma de que hagas un juicio objetivamente cuando no hay una réplica ¿cómo vas a hacer un juicio de esa forma si no hay una réplica? cuando tienes a la gente una turba enardecía queriéndote linchar cuando te arrebatan el micrófono cuando no te dejan hablar ¿cómo vas a llamar eso un debate? ¿y cómo vas a llamar eso un triunfo? lo que estás haciendo es que una vez más al Toro le salió el circo como a él le gusta sácalo de su zona de confort invítalo a una iglesia evangélica en una conferencia evangélica invítalo ponle un moderador y lo destruyes porque obviamente el Señor no está acostumbrado a tener una moderación un formato un tiempo establecido un moderador y que le hagan una réplica como tal lo destruyes totalmente y aquí quedó evidenciado por ejemplo aquí hemos debatido todos nosotros con personas católicas todos nosotros hemos debatido y ahí se dan cuando les pones una estructura salen perdiendo ahí están las veces que yo invité a Santi a debatir él quiere diálogo dice él quiere diálogo porque obviamente en su cancha con sus reglas con su juego se siente cómodo sácalo de esa zona de confort y proponle un debate como tal te propongo un debate esta va a ser la estructura esta va a ser el método esta va a ser la forma en la que vamos a tratar no lo hacen no lo hacen porque no les da la nafta Santiago Santi te dice diálogo pero en tu canal él ha aceptado venir a tu canal jamás jamás oh ya sí porque él fue él fue a mi canal y hablamos ahí bien en mi canal en mi canal hablamos bien ahí lo que pasa lo que pasa es que tú no lo has atacado directamente no digo que no estoy haciendo algo malo pero le recuerda que este en el caso de Edgar Pacheco ya tiene años dándole a Santiago Duro entonces obviamente a él no le gusta porque sabe que si se va a exponer frente a hermano Pacheco va a quedar en ridículo entonces sería lo peor porque es el apologista católico con más seguidores claro o sea no le gusta a él ellos los que buscan es que no se hace incisivo con ellos y en un debate yo soy incisivo con ellos entonces ellos intentan sacar esa vuelta intentan como mostrar siempre no mira me la quiero llevar tranquilo por si me veo comprometido en lo que digo pues puedo salir diciendo que fue un simple diálogo que no hubo nada más allá del diálogo pero en el debate tú tienes que ser incisivo tienes que poner los puntos sobre las sillas tienes que refutar al otro tienes que desmontar los argumentos del otro entonces sácalo de la zona de confort invítale un debate a tu canal con moderador y no le va a dar la nafta ni a él ni a muchos otros mucho menos a Luis Toro no mucho menos lo de Luis Toro es un circo más que todo te voy a decir algo Carlos ah no no hablamos al mismo tiempo adelante Néstor adelante no no que prácticamente nosotros podremos hacer una muy buena introducción para todo un espectáculo circense verdad si tú quieres sin duda alguna tener un espectáculo en el que te arrebaten el micrófono te impongan el tema te digan el lugar te hagan eisegesis y te rellenen de falacias no te puedes perder el próximo el próximo evento del circo del buey ahí hay un video si tú quieres ponerlo estaba la iglesia católica full hasta la bruja del pueblo que era evangélica volvió otra vez a la iglesia y ahora lo veía ahora lo veía ahora lo veía ahora hábleme con la biblia Eduardo Guchero el catestrismo no está bien esto sí observe que es arreglarlo a su manera es arreglarlo para decirle a la gente tiene que dar el tiempo el tiempo que se tiene que dar que hay que dar el tiempo sí 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 hablo mucho tiempo y por qué yo no puedo hablar mucho tiempo voy a estar de su lado y por qué es verdad y por qué yo no puedo hablar mucho tiempo no señores miren saben hermanos adelante Carlos yo decía mira uno no puede ni catalogar eso ni como una o como un diálogo o sea no se puede catalogar esa foto ahí de la hermana Yadira ¿qué es esa foto? aquí entramos estamos estamos en el mismo pero bueno Néstor necesita cambiar la foto porque el stream ya era ahí lo compartimos en el avance no, no, no la confundí después no, no la hermana Yadira es bienvenida también es verdad entonces miren lo que pasa si por lo menos uno uno viese porque uno sabe a lo que va o sea Luis Toro uno sabe a lo que va hay que ser honesto uno va al desierto a ser tentado por Satanás y ahí nosotros fortalecer o sea cuando uno va a hablar con Luis Toro es como que vamos al desierto y Luis Toro nos va a tentar entonces pasa lo siguiente si por lo menos el diálogo aunque él fuera falaz y todo el diálogo tuviese cierta armonía ok cuánto tiempo tú duraste una hora bueno dame a mí 25 minutos tú duraste después de los 25 minutos otra hora bueno ahora yo te voy dame a mí 25 minutos más para desarrollar uno dijera que fuera un diálogo aunque fuera atropellante pero esto ni siquiera se le puede llamar diálogo o sea ni siquiera llega a la categoría de diálogo yo no sé habría que buscar qué categoría es conversar con Luis Toro porque no es diálogo sabemos que no es debate pero ni cerca no es tampoco un interés de escuchar al otro eso sería lo más cercano como lo dice Néstor es un circo pero hasta en el circo los payasos te dan tiempo para que tú te rías bebas agua y vuelvas y le escuches hasta los hasta los payasos te dan un tiempo entonces yo no sé qué categoría ubicar a Luis Toro y mira Néstor él viene para la República Dominicana me dijo un pajarito viene para la capital sí y ya me dijeron ya dijeron que él conoce Salvador Barragán que él me conoce a mí yo dije en mi canal hoy en un video que hice y a mí qué me importa que Luis Toro quiera o no quiera hablar conmigo qué me importa a mí esto como que ah él no va a hablar contigo qué me va a decir Luis Toro a mí Luis Toro tiene que salir de su público y tiene que dar la cara en un debate formal sino que no se venda como debatiente lo que hay que hacer es ignorarlo no que me tiene miedo no te tenemos miedo vas a gustar un cobarde cobarde que te cubre bajo tu público como todos esos matones de la escuela que no te golpeaban si no era con el grupo tú eres un cobarde miedoso 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 y cobarde hijo del diablo eso es lo que quiere decir el señor e ignorarlo de todo de hecho hermano que gracias yo tengo tiempo bueno ya los que hacemos apologética de algún tiempo pues ya hemos estudiado un poco a las figuras más importantes de redes sociales yo he estado preparándome si algún día se da la ocasión de debatir con el toro y he estudiado sus videos como argumenta todo lo que hace incluso hasta las payasadas que hace arriba del altar o del escenario y yo he pensado que Luis Toro actúa como un dictador y es venezolano o sea tú ves a un Chávez pero de sacerdote y en la apologética católica es un dictador totalmente ustedes ven la arrogancia la soberbia con que arrebata y eso es lo que hacen los socialistas y eso es lo que hacen los dictadores de hecho le estaban prohibiendo la entrada al Perú por eso mismo por eso mismo y Luis Toro iba advertido al Perú que no querían comunismo ni tampoco actuar como un dictador esto es cierto esto no es chisme esto es verdad entonces se comporta como un dictador en los escenarios que él hace en las conferencias de apologética católica yo pienso que como es y con todo respeto o sea no lo digo generalizando a los venezolanos pero como él se ha desarrollado y ha crecido en ese sistema de gobierno él quiere actuar de la misma manera y lo hace ¿por qué? porque tiene el micrófono tiene el escenario tiene los moderadores tiene la organización tiene a la gente que lo apoya y yo veo una total de honestidad en Luis Toro ahora el segundo punto yo veo una una total doble moral en el Toro porque en ese video y en estos últimos tres cuatro videos que ha hecho en Lima en cada una de las conferencias que ha dado dijo si hay un factor evangélico como él dice de manera burlesca que me repute y qué es lo que pasa cuando van y lo confrontan para reputarlo no hay permiso para reputarlo él no no accede a eso ¿por qué? porque yo vuelvo a repetir y si le hubiese dado a Cristian diez minutos o quince minutos para una reputación Cristian Barri con ese señor ahí cualquiera de nosotros en un debate formal con ese señor cara a cara con argumentación y reputación no va a hacer lo mismo que lo que hace porque también pues sabe hacerlo tiene mucha experiencia en el debate no estoy diciendo que es un niño pero no lo hace por eso mismo entonces el todo es el dictador de la apologética católica desgraciadamente y yo lo he dicho siempre en mis videos y lo digo con toda propiedad y con toda responsabilidad la apologética católica ha levantado un becerro de oro ha levantado un becerro de oro pero es un becerro de plástico ¿por qué? porque a ese señor quitan el altar y que sea de manera formal no va a quedar muy mal ante la audiencia otra cosa que él hace de manera deshonesta cuando él enfrenta a los pastores y dice si hay un pastor evangélico que me lo diga mucha gente lo ha querido confrontar pero ¿por qué no accede a un reglamento y a una formalidad seria responsable como debe de ser un debate? y como lo decía el hermano Edgar Santiago Alarcón tampoco nunca lo hace José Plasencia tampoco lo hace el otro señor Hugo Delgado tampoco lo hace si te das cuenta no lo hacen ¿por qué? porque siguen la misma escuela de Luis Toro toda esta apologética garrotera si ustedes ven son las mismas preguntas puntuales las que hace Luis Toro el sistema el sistema que ellos usan en la organización del diálogo como dicen ellos es el mismo que hace Luis Toro para mí a mi percepción personal es el daño más grande que se le ha hecho a la apologética católica Luis Toro porque mira lo voy a decir con toda sinceridad yo he visto un Matt Roper y algo que yo le admiro a Matt Roper es que no le tiene miedo a nadie aunque diga sandeses aunque diga tonterías no le tiene miedo a nadie y acepta pocos católicos aceptan eso y hay más católicos que lo aceptan entonces yo podría catalogar a Matt Roper como que tiene más valor para enfrentar que Luis Toro incluso mujeres católicas yo respeto más a Max que a Toro Toro es un cobarde claro entonces el llamado y yo creo que todos los que tenemos canal tenemos que hacer un llamado y tenemos que hacer una campaña de si el toro donde se presente y se invite a un pastor o rete a debatir a un pastor o cualquier evangélico que lo obligue o que lo presione porque yo le dije al hermano Cristian dije Cristian antes de que subiera al escenario eso dije hermano tú tienes que arreglar un debate formal 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 o sea formal que te dé tiempo para replicar si no nos subas porque ese señor va a venir haciendo lo mismo que viene haciendo durante muchos años entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros también si un día el señor llega a venir a México y si algún día se da un diálogo con él tiene que ser de una manera formal no a subir a hacer el ridículo no estoy diciendo que Cristian hizo el ridículo para mí Cristian lo hizo de manera porque Cristian y hay muchos hermanos que no lo saben Cristian tuvo que cambiar la estructura y de la tesis que él llevaba ya planteada porque Cristian no iba a hablar de la iglesia no iba a hablar de las doctrinas de la iglesia de manera genérica como lo hizo Cristian llevaba una tesis para hablar de la inmaculada concepción de María que hizo el toro como dice el hermano Néstor agarró el micrófono envenenó el pozo le hizo la carga de la prueba a Cristian usted tiene que demostrar y ahí está y yo me pregunto si el toro domina todos los temas ¿por qué no le hizo una sola réplica a Cristian? a mí me encantó y yo voy a hacer un análisis de eso hoy cuando este muchacho Cristian le hizo la pregunta y lo hizo responder así eso sí lo hizo responder yo diría brevemente un breve comentario solamente fíjate que yo hubiese sido en ese caso Cristian hubiese dicho y así como le gusta envenenar el pozo y no digo para querer repetir lo mismo hubiese dicho a ver yo voy a hablar de la iglesia ok pero quiero aclarar que antes el debate acordado el tema fue este y este y este entonces y sacar el punto porque no tiene sentido que es como que por ejemplo ahorita hola Guido de repente yo vamos a batir sobre no sé la eucaristía y de repente un día a otro yo le cambio el tema a él ya se ha preparado un tiempo no tiene sentido que le cambie el tema ahora otra cosa para destacar acá sería primero yo pienso y esto es lo que esto es una opinión personal ok puede estar en desacuerdo que algunos se han puesto o de acuerdo entre ellos o simplemente por seguir la corriente porque eso puede pasar que uno hace una cosa y otro inconscientemente le sigue en no ir a canales protestantes porque a mí me ha pasado una vez en TikTok yo entré en una cuenta donde vean católicos esos son católicos o agresivos o sea agresivos en el sentido que ellos me dijeron no te damos la oportunidad de argumentar porque este era un hereje sectario y me sacaron o sea no no es como que a ver si yo tengo la razón yo te voy a mostrar que estoy equivocado no me sacaron de allí es posible que alguna de estas personas simplemente quieran buscar para ridiculizar al protestante pero obviamente no todos pueden hacerlo y entonces no pueden venir no quieren venir estos canales porque obviamente se van a sentir más incómodos y el otro punto para destacar es que no me parece justo que si Cristian va a exponer sus puntos en 12 13 minutos el curable como que si era un crédito limitado de tiempo el puede haber durado 30 40 minutos hablando ahí y no hubiese pasado nada pero creo que bueno esas son las cosas que pasan muchas gracias a todos si quieres pasar un punto antes de todo quiero decir algo porque tengo que retirarme ya que tengo que ir a Spring Valley a dar una clase de teología y saludo a mi hermano Guido simplemente quiero decir tres cosas finales muy importantes sé que ustedes van a quedar en buen diálogo lo primero es que nosotros tenemos que subir el discurso de la política y para eso lo primero que hay que hacer es no aceptar cualquier cualquier llamado a debate es decir si la persona maneja un método como este no se le puede aceptar debates lo primero que hay que hacer con personas como el señor Toro es número uno ignorarlo y número dos parodiarlo para ver si de una forma u otra coge cabeza y dice no tengo que cambiar esta parte lo segundo que quiero decir es tocante al tema de Cristian ahí hay una diapositiva que tú tenés que también compartir que es esta en el canal yo llamé al video un joven apologista agarró al toro por los cuernos porque me pareció una muy bonita frase por eso yo no estoy indicando quién ganó debate porque como no es un debate no es un debate no es un debate no se puede decir este o este ganó porque al final de cuentas lo único que hubo ahí fue impresiones más que otra cosa pero yo podría destacar tres elementos y de esos tres repito uno primero la valentía de que Cristian delante de toda esa multitud que estaba abuchándole criticándole tratando de ridiculizarlo pudo presentar su postura y al mismo tiempo he notado y esta es la segunda cosa que que toro por lo menos ha perdido mucha fuerza por ejemplo cuando comenzó a debatir el toro hace unos años atrás como que jalaba más público ahora he notado que no observaba e hice un cotejo con la audiencia que estuvo contemplando el debate y en la audiencia oficial del canal católico romano no superaba los 1400 2400 personas creo que en el canal de salvador llegó tú me corriges como unas 400 500 no más más en el canal de salvador mucho más como cuatro cementerios en el canal de salvador cuando yo entré a ver porque estaba buscando yo estaba buscando todas las redes sociales porque había muchas personas grabando en vivo y tú podías escuchar los comentarios de distintos de distintos celulares que estaban en vivo por eso yo hice una recopilación de la actitud de muchas personas ahí que a mí me dio mucha vergüenza ya cuando yo fui al canal de salvador salvador estaba casi en los mil en las mil visualizaciones y entró en seis mil visualizaciones en los primeros minutos después de que se cerró la transmisión seis mil visualizaciones generales es verdad eso más o menos sería obviamente no se compararía a otros debates en los que todo estuvo donde la visualización eran mayores eso muestra que el sujeto ha ido perdiendo cierta fuerza y que la gente se da cuenta de que es un payaso y lo último que yo puedo destacar y ya puedes quitar la diapositiva amado lo último que yo puedo destacar y sin ánimo de ofender a nadie es que es necesario con carácter de obligatoriedad darle al toro un trago de su propia medicina incluyendo los mismos apologistas católicos romanos si desean elevar el debate tienen que decirse va el toro hacer videos especialmente enseñando la importancia de hacer un debate estructurado toro no ha debatido los debates del toro no son debates y muchas veces ha recurrido incluso a debates ficticios como hacía Matuli debates ficticios que por eso se le llamó la atención es importante si queremos hacer un buen trabajo que este tipo de payasadas se enuncien se señalicen y si es posible parodiarlas de hecho hasta una canción ayer me inspiré y escribí y se la vamos a dar a Edgar para que darte si en lo que la pones voy a decir dos cosas al respecto mira la primera debatir es un arte es un arte que se tiene que afinar obviamente no cualquiera puede dominar el arte del debate la retórica y todo lo que conlleva entonces obviamente cuesta trabajo aprender a debatir hasta luego mi hermano Néstor gracias por haber estado en el live cuesta trabajo aprender a debatir hay gente que debate y lo hace bien hay gente que no lo hace tan bien hay gente que tiene un estilo hay gente que no tiene otro estilo y en los debates se puede tener una apreciación un tanto objetivo de quien gana y quien pierde un debate justamente porque tiene una estructura persigues un tema dilucidas el tema etcétera ves si trató con los argumentos del oponente si hubo una buena réplica entonces el debate tiene una estructura que obviamente tienes que aprenderla aquí podemos decir bueno a algún evangélico le fue mal en el debate no hay ningún problema con ello pero debatió pero cuando me dicen por ejemplo a los católicos que Cristian Izquierdo perdió un debate yo digo ¿cuál debate? o sea ¿cuál debate perdió Cristian Izquierdo? Cristian Izquierdo hizo una ponencia y luego la historia hizo otra ponencia y ahí se hizo un circo y yo les voy a decir algo aquí muy claro incluso si el mismísimo William Lane Craig hubiese estado en ese púlpito en esa tarima igual hubieran dicho que ha perdido porque todo lo que se juega ahí subjetivo que es el patos para quien no conoce el patos es todo lo que tiene que ver con las emociones toda la gente gritando enardecida toda la gente callándolo toda la gente abucheándolo obviamente eso juega a favor del patos de toro diciendo ahí está la gente no es tonta la gente sabe que este perdió entonces ese no es un debate hay que ser muy hay que ser muy conscientes de ello y para toda la gente que quiera adentrarse en el debate pues debe de saber que eso lleva trabajo o sea eso cuesta trabajo no cualquiera puede agarrar una cámara y voy a debatir eso cuesta trabajo porque hay ciertos planteamientos que son muy puntuales que tienes que dominar entonces obviamente a Luis Toro no le favorece el esquema de un debate yo creo que por eso nunca debate porque en el momento que él debata se va a enfrentar con una realidad con un esquema con una estructura con la retórica del oponente con la réplica y obviamente eso no le favorece y por eso Luis Toro no debate entonces cuando los católicos digan no Cristian Izquierdo perdió que perdió Cristian Izquierdo no hubo réplica no hubo argumento no hubo estructura no hubo nada ahí es donde yo digo felicito mucho Cristian Izquierdo por la valentía primero irse a meter a un grupo una turba ahí enojada una turba enardecida que está griteando viva María de los Efesios ahí como locos viéndolo aguchándolo incluso llegaron a gritar bájate serpiente cosas con el estilo que eso lo ve forma parte de la incultura del propio pueblo que no está acostumbrada al debate como nosotros sabemos que se ha gestado desde la época clásica la gente no está acostumbrada a ese tipo de debate entonces si le das pan y circo la gente celebra el pan y circo por eso por lo menos nosotros los evangélicos si debemos estar preparados para debatir porque es parte de nuestra cultura clásica debatir presentar argumentos y si vamos a dedicarnos a la apologética saber debatir o en su efecto no debatir dedicarnos a otro tipo de contenido etcétera pero eso lo quería decir nada más para puntualizar hermano Anuel hermano Esaú le doy también la palabra hermano Aletella que está por aquí hermano Edgar 30 segundos nada más para aportar yo también me retiro de lo que usted dijo en cuanto al público gracias querido Leonardo un abrazo iba Cristian iba su mamá y dos personas que lo acompañaban y era una audiencia de 3000 personas yo me imagino a Cristian la presión de 3000 personas agucheándolo porque en el otro debate que tuvo Cristian con el otro ¿cómo se llama? bueno que estuvo por ahí en la tierra de Perú nos iban a luchar no nos querían subir al carro les querían quitar las llaves del carro entonces sabemos que esos pueblos donde el catolicismo está muy arraigado o sea es incluso hasta peligroso porque es gente fanática es gente que no no usa la razón a veces entonces Cristian hay que rescatarle eso para mí lo hizo muy muy bien la presentación que hizo estuvo excelente y ahora aguantar la presión que tenía y nada más dos acompañantes y su mamá que lo acompañaba entonces yo felicito a mi hermano Cristian por la labor que hizo hay disculpas hermano la interrupción hermano Anuel después dejo la palabra hermano Saúl si pueden prender la cámara por favor hermanos y al hermano Aletella adelante hermano Anuel bueno saludos a todos gracias Ega por permitirme estar aquí un saludo a Salvador a Carlos Aletella el otro compañero Néstor estaba por ahí con un saludo a Néstor y también Leonardo que llegué también vi a Guido por ahí no lo veo ahora más se salió Guido se fue Guido pero este ciertamente mire yo creo que en la realidad del caso simplemente estoy aquí para apoyar lo que ustedes están mencionando y así en una forma breve yo creo que las personas que estaban allí la audiencia específicamente deben le deben una disculpa al hermano Cristian yo creo que él se presentó de una manera muy respetuosa y el cura Toro le debe una disculpa también a Cristian porque si uno está a cargo de un grupo como lo estaban allí en ese momento y se salen este tipo de comentarios despectivos pues lo que hace es que denigra verdaderamente el testimonio de verdaderamente ser cristiano mire podemos diferir de diferentes puntos de vista de hecho yo difiero con el licenciado Guido y él difiere de mí pero jamás y nunca en un conversatorio entre él y yo llegaríamos a ese punto de tirar prácticamente tomates o verduras por no decir otras cosas verdad a una persona que está haciendo una deponencia así que yo creo que lo primero que sería es que yo creo que esas personas deben pedir disculpas de cómo trataron a Cristian independientemente si creen o no creen lo que él cree porque creo que él fue muy respetuoso segundo punto yo felicito a Cristian número uno es un joven que se ha hecho poco a poco pero independientemente de toda la cuestión del debate lo que yo mencioné en mi canal él trajo el evangelio predicó el evangelio y recuerden que el evangelio es poder de Dios para salvación con eso nada más yo digo mira eso es más que suficiente para darle crédito a nuestro hermano Cristian y en este sentido sé que él va a decir no eso no es para mí es para la gloria de Dios pero honor al que honor se merecen y eso claramente se ganó mi respeto Cristian por presentarse en la boca del lobo por mantener una templanza y un carácter cristiano aún con los ataques que le estaban haciendo y deja mucho que decir de ese pueblo y no puedo decir que son todos los católicos pero por lo menos ese pueblo en ese momento en ese lugar deja mucho que decirle al cristianismo que ellos están practicando totalmente de acuerdo hermano estamos más de mil personas conectadas gracias a todos los que están aquí en el canal denle like le dejo la palabra a mi hermano Esaú después mi hermano Letella a ver si puede prender su camarita hermano Esaú como estás bendiciones salud muy bien Edgar un abrazo para todos mis hermanos que están aquí mi hermano Carlos y todos qué bendición poder saludar no pude aguantarme de entrar pues ando trabajando y haciendo unas cosas pero pues es este el héroe sin capa ¿no? ha caído la gran babilonia dice la profecía cae el héroe sin capa era el que supuestamente no se le rajaba a nadie el que no se echaba para atrás con nadie y hoy pudimos ser testigos de la caída inicia la caída apologética católica se cae el ídolo el ídolo que ahora se echa para atrás ahora ya no quiere recibir pastores pone pretextos eso todos lo estamos viendo que puso muchos pretextos primero sale diciendo reto a todos los pastores protestantes que no sé qué y cuando se le aparece uno le empieza a poner pero no que porque me estropeaste la misa que por pero todos sabemos que en los otros videos a Toro lo han interrumpido varias veces y el que ha hecho los ha recibido para supuestamente enfrentarlos eso creo que todos somos testigos de eso entonces aquí estamos frente a la caída de la apologética católica el líder el que los representa ha caído ya no ya no responde se le está echando atrás a los pastores el pastor Eduardo ya no lo quiere ver el pastor Lastra le dijo el otro año yo creo que el otro año le va a decir al otro año y así se la va a llevar hasta el año 3030 así es que todavía está vivo pretextos y más pretextos pero esto debe ser una victoria para nosotros porque aquí estamos viendo que entonces ellos no se pueden sostener ante los argumentos de la palabra de Dios y ahora que se está haciendo esta defensa de la fe cada uno poniendo su parte hermanos amados yo estoy viendo que ellos ya no pueden más ya están tronando todo lo que ustedes están subiendo por ejemplo mi hermano Edgar que está reventándolos con el tema de las asociaciones falsas apostólicas y está sacando a la luz todo eso que por años ha estado escondido porque hay mucha gente que no sabe esa información hermanos hay mucha gente que no sabía no conocía y ahora que están escuchando esto se les está viniendo bajo todo el circo que montó la iglesia católica así que creo que estamos haciendo un buen trabajo cada uno poniendo su granito de arena yo los animo a seguir adelante hermanos esto no es más que el síntoma de que está muriendo la apología católica frente a la palabra de Dios y esta es una victoria para nosotros así que yo los animo a todos cada uno de ustedes es pieza importante para el reino de los cielos sigamos adelante hermanos porque aquí está el resultado de este trabajo que Dios me lo bendiga Edgar sigue adelante gracias hermano Saúl hermano Aleteya por acá está también saludos a ver si puedes prender tu cámara hermano ahí está hola mi hermano como estás tenía un problema con la cámara y no no podía ser que se pudiera ver bueno igual me sumo a todos ustedes haciendo prácticamente el mismo comentario felicitando al hermano Cristian por por la osadía por la valentía de presentarse delante de toda esta gente y hay que recalcar que lamentablemente creo pues que el pueblo católico no es su mayoría pero si algunos ya están rayando ya el fanatismo si que no ya no importa lo que se diga o no sino que prácticamente se está viendo como nos están viendo como un enemigo y esto esto que está haciendo Toro está polarizando a las personas independientemente del credo que la persona pueda tener pero se está polarizando y hay personas que pueden arremeter contra en este caso podrían arremeter contra Cristian o contra otra persona inclusive estoy viendo que muchas personas o algunas personas están tratando de de no escuchar y de despreciar pues el evangelio inclusive a nosotros como cristianos y a mí me llama mucho la atención porque yo no me como este cuento yo sé que lo que está haciendo Luis Toro es adrede y no me como este cuento que el que el Papa Francisco no lo sabe porque el padre el sacerdote Luis Toro fue nombrado misionero de la misericordia a nivel mundial y él estuvo en Roma hace un tiempo hace un tiempo así que el Papa Francisco que tal vez no ve estos programas tiene gente que sí ve estos programas o tiene personas que sí le hacen llegar algún tipo de información de lo que está pasando en las redes sociales y lo que quiero decir es que si el sacerdote Luis Toro está como nombrado por el Papa como sacerdote como ministro de la misericordia que lo nombra el mismo Papa como es posible que puede estar haciendo una mala representación supuestamente de la iglesia entre comillas porque si bien es sabido que no tenemos la misma la misma doctrina la misma fe creemos en cosas distintas creemos en algunas cosas como la trinidad que son la columna vertebral del cristianismo y otras doctrinas pero hay otras que no como la inmaculada concepción el purgatorio etcétera él como sacerdote y cualquier católico está en su derecho y en su deber de presentar una defensa de presentar apología pero también como dice la palabra con mansedumbre con amor con templanza o sea igual que a nosotros entonces nosotros debemos de nosotros en verdad que somos cristianos debemos de tomar bien esa palabra abanderarla y ser en verdad estos ser heraldos tratar de predicar el evangelio de hacer apología de mantener la compostura porque ellos no lo están haciendo y eso es una de las cosas el si Luis Toro fue nombrado sacerdote y quiero recalcar esto sacerdote de la misericordia por el Papa Francisco el Papa Francisco debe saber lo que está pasando en las redes sociales entonces el Luis Toro está haciendo lo que él quiere directa o indirectamente a sabienda de Francisco entonces esto a mí me cae mal porque yo soy cristiano evangélico como ustedes saben tengo 28 años ya en el cristianismo tuve 24 años en el catolicismo y si a mí me preguntaran hoy en día si yo fuera católico supongamos y me preguntaran que cómo veo yo lo que está haciendo Luis Toro y cómo veo yo a la gente que está allí a esos católicos que se ponen con esa actitud yo estaría de verdad avergonzado porque no puede haber otra palabra debería presentarse un debate a la altura como dijo mi hermano Néstor y todos ustedes que me han antecedido y que en verdad se vea quién presenta esos argumentos cuál o quién tiene la razón y que un debate sea a la altura entonces esto yo no me como este cuento de que Luis Toro está por ahí haciendo esto él lo está haciendo a sabienda él lo está haciendo de maldad él sabe manejar las masas porque él lo dijo hace mucho tiempo que él vio como Chávez y yo soy venezolano vio como Chávez manejaba las masas y él ha adaptado muchas cosas de Chávez en su discurso y lo ha metido a la supuesta apología lo peor de todo es que los mismos errores que cometen que comete Luis Toro lo están cometiendo algunos apologistas verdad están adaptando esa misma forma y lo están haciendo estos apologistas católicos están actuando de la misma manera cosa que en verdad cae muy mal sería muy bueno que se dieran estos debates con apologistas como ustedes que pudieran tener tiempos y que se viera en verdad de que están hechos estos apologistas católicos y en verdad que es lo que en verdad defiende porque en verdad lo que están defendiendo y escuchen bien católicos evangélicos lo que estoy viendo yo en las redes sociales es que ellos los supuestos apologistas católicos lo que están defendiendo es la institucionalidad de la iglesia pero ellos no están defendiendo ni el evangelio ni están levantando el nombre de nuestro señor jesucristo en alto Dios lo bendiga mi hermano gracias por la participación hermano Gabriel te dejo la oportunidad para que nos des algunas palabras nos está escuchando si si un momentito nomás y me retiro comparto mucho lo que dice el hermano Aletella de que no se está haciendo desde la apologética de Luis Toro no se hace una defensa del evangelio ni hablar pero ni siquiera tampoco se hace una defensa de lo que es el catecismo ni siquiera la doctrina católica defiende Luis Toro el otro día en el análisis que hicimos con el hermano Barragan sobre lo que hablaba Richvel Meléndez él terminó refutando la famosa frase que Toro popularizó que Damaso hizo la Biblia Richvel en la charla que tuvo conmigo refutó esa idea diciendo que el canon de ellos se inicia en el concilio de Hipona y en los dos concilios posteriores de Cartago entonces ahí mismo él está refutando la idea de Luis Toro y ahí vemos la división que hay entre un supuesto maestro y un supuesto misionero de la misericordia de la iglesia católica entonces ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en lo que enseñan entonces llegamos a la conclusión de que ellos ni siquiera quieren informar al pueblo lo que quieren hacer es mantenerlo a costa de cualquier cosa a costa de la mentira a costa de la contradicción a costa de lo que sea lo que quieren hacer ellos es mantener al pueblo católico mucha gente que en su vida tocó la Biblia como que ahora empezó a interesarse hacia grandes rasgos de la Biblia cuando empezó a ver al curador pero también bueno recalcar que el surgimiento de esta gente como con la conversión de Santi yo creo que esos fueron los dos puntos que a mí me motivaron también a involucrarme en esto de la apologética entonces por ese lado les termina saliendo el tiro por la culata a ellos porque a medida que se levanta esta gente también hay pueblo evangélico que se levanta en la defensa así que bueno eso nada más como decía el hermano Alete ellos no ni hablar que van a defender el evangelio no buscan formar a su gente buscan mantenerlos dentro del esquema de la institución católica a costa de cualquier cosa eso nada más gracias por la participación hermano saludos claro muchas gracias querido Gabriel aquí le mando un saludo a todo el grupo de los nestorianos que creen en la Teotocos buenísimo abrazos fíjense que tenemos un pachiquiano ahí en Spring Valley también gracias hermano no vas a chocar hermano no 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 él está manejando gracias buenísimo buenísimo fíjense que el fenómeno Luis Toromi se hace muy interesante porque yo pienso que surge como respuesta a todo este fenómeno que se dio en las décadas pasadas de las campañas evangelísticas en el mundo protestante el mundo evangélico en donde básicamente pues literalmente salíamos a las calles que creo que está un poco matizado eso y ahorita salíamos a las calles compartíamos el evangelio hacíamos estas grandes campañas en los estadios compartíamos folletos poníamos una bocina y creo que fue como una suerte de respuesta como un control de daños de parte de Toro pero de ahí al formato debate como tal creo que si le superamos en mucho el mundo evangélico por lo menos en Latinoamérica es raro ver a sacerdotes que entren al mundo del debate entonces el fenómeno Toro es un fenómeno casi casi circense así de pan y circo para el pueblo que se basa en la inculturación del propio pueblo de Latinoamérica que no está familiarizada con lo que vendría siendo un debate teológicamente hablando incluso intelectualmente hablando hablemos por ejemplo que una gran cantidad una gran proporción de nuestra población en Latinoamérica no tiene por ejemplo estudios superiores no tiene conocimiento tiene cultura o sea vive vive muy inmersa en una burbuja pues que básicamente es trabajar dormir y volver a trabajar entonces cuando ellos ven a un representante de la iglesia católica que han creado como un arquetipo en torno al sacerdote lo ven defendiendo aparentemente la fe no iban a decir no este debate y que este gana los protestantes en realidad no en realidad es todo lo contrario lo que están haciendo es que este tipo de personajes se basan en la propia incultura del pueblo para tratar de mantenerlo como dice el hermano Gabriel mantenerlo ahí anclado a la iglesia porque si realmente el cura Toro debatiese no le iba bien pero más allá de eso yo creo que muchas veces el pueblo evangélico ni siquiera ni siquiera podría sacarle provecho a un debate como tal por ejemplo una de las cosas que dice en el debate Luis Toro Jesús le dio las llaves a Pedro pero es que eso ya lo hemos refutado hasta el cansancio aquí ya hemos dicho que si tú estudias la historia de la iglesia estudias a los padres de la iglesia te vas a dar cuenta tajantemente que Jesús le dio las llaves a todos y que así se entendió en los primeros siglos de la iglesia y la evidencia de ello es la Donatio Constantini el documento que falsificaron en la edad media para hacerse con la mitad de Italia y en ese documento decía textualmente que la iglesia debería gobernar sobre los demás patriarcados evidencia de que no gobernaba sobre los demás patriarcados ese tipo de detalles creo yo que a un católico nominal o a un católico de a pie ni siquiera le pasan por la cabeza jamás se lo va a imaginar entonces Toro representa un arquetipo de lo que ellos creen es un gran defensor de la fe católica pero cuando tú lo ves desde esta perspectiva en realidad dices no en realidad es es un personaje que se basa o que se vale de la inculturación del pueblo para tratar de dominar al pueblo con esas ideas que ya han sido refutadas hasta el cansancio y le funciona bien pero en el debate no no sé si alguno de ustedes que ha tomado la palabra en cuanto a ese punto fíjate Edgar y aquí es donde yo quiero mencionar algo porque Luis Toro para basar su tesis de la verdadera iglesia verdaderamente no presentó un versículo que fuese contundente para hablar sobre eso más bien en lo que estaba presentando era el papado para dar la evidencia sobre la iglesia y estas personas tanto él como y lo vi en Plasencia lo vi en el joven teólogo lo vi en Hugo utilizan la falsa analogía de Isaías capítulo 22 que nuevamente ese concepto de Isaías capítulo 22 lo tienen que alegorizar sacarlo fuera de contexto para decir que eso apunta verdaderamente a la evidencia de que se le entregaron las llaves como a Zepna se le entregaron supuestamente o se le quitaron una llave y se le dieron a Eliakim para ser el mayordomo de la casa de David de igual manera el señor le estaba dando las llaves a Pedro para que él sostuviese entonces la casa pero cuando usted analiza eso de una perspectiva exegética usted se da cuenta que están sacando y están brincando malabares para tratar de tomar Isaías 22 y ponerlo en ese lugar eso es totalmente falso yo entiendo que hay teólogos que mencionan que ese punto si se da pero en la academia tenemos teólogos que refutan eso o sea hay de ambos lados además cuando veremos verificamos verdaderamente el concepto de Isaías 22 se habla de llaves y en perdón llave o llaves y cuando vamos al libro de Mateo habla de algo diferente no recuerdo si uno es plural en Isaías y singular en Mateo o viceversa pero cuando vamos a Apocalipsis en Apocalipsis nos da claramente quién es el que él verdaderamente tiene las llaves y si fuese más utilizar el argumento de Zedna y de Eliakim como tal cuando usted lo lee directamente en la Biblia usted se da cuenta pero es que aquí no está hablando de Zedna está hablando de Eliakim y al final en las últimas oraciones que eso fue lo que yo hice en un programa con Salvador Barragán y el hermano Carlos Veloz que se metió José Plasencia diciendo no ahí se está hablando de Zedna yo lo llevé oración por oración y le apunté nuevamente a quién estaba hablando específicamente de eso y claro como es tan sosegado por un estudio que hizo un nuevo católico que sale en inglés dijeron no eso está hablando allí de Zedna y eso apunta yo le dije no por ejemplo y vamos entonces al griego dígame que el artículo definido que aparece allí va exclusivamente y habla sobre Pedro todavía estoy esperando la contestación de Plasencia en cuanto a eso segundo mire yo no hago debate porque nuevamente entiendo que esto es una pérdida del tiempo de una perspectiva académica no obstante si Luis Toro y escúcheme bien si Luis Toro acepta en un lugar neutral con moderador y con tiempo yo debato yo debato a Luis Toro y lo debatimos precisamente en ese tema así que pueden pasar esto por las redes sociales que el doctor Manuel si aceptaría un debate con Luis Toro pero tiene que ser con las reglas de debate desde una perspectiva académica porque él me aludió en la conversación hablando de los doctores y los doctores de la ley pues como él me está aludiendo pues si ahora el torito no se ha encontrado con un torero que tiene una espada bien afilada que lo va a llevar verdaderamente a un lugar donde se hace matador de toros el matador se va a encontrar con el torito así que díganlo por en las redes sociales que el doctor Hernández si está dispuesto a debatir con Luis Toro si lo pueden coordinar con un moderador en un lugar que sea neutral yo vuelo hasta donde quiera que sea que vaya y recuerden que yo como piloto no me tienen ni que pagar el pasaje yo llego allí me monto en la camina con otros pilotos y hago el debate en público con Luis Toro buenísimo en el año 4 mil claro que no sería buenísimo y yo me meto en una maleta para apoyar a mi hermano el doctor Hernández y yo me voy en las llantas del avión hasta allá me voy sin fuego doctor Hernández sin fuego desde el año 5 mil y fíjate hermano que creo que nos falta nuevamente tomar esa la batuta tomar la batuta y decir vamos adelante vamos a sacar adelante hay que hacer trabajo por la iglesia evangélica creo que hemos matizado mucho el asunto hay que volver a hacer campañas hay que volver a la oración hay que volver al ayuno porque creo que nos falta nuevamente entonces esperemos que el mensaje le llegue hermano Anuel al señor Toro que le llegue y que no se vaya a chicar y que si acepta pues estaríamos súper contentos por ello hermanos vamos cerrando estamos casi más de mil personas conectadas vamos cerrando algunos comentarios finales que tengan de este tema que tratamos acá está mi hermano Néstor que se me desconectó vamos cerrando le doy la palabra hermano así como estamos en orden hermano veloz barragán hermano Néstor hermano de Noel y el hermano de Saúl les parece adelante hermano hermano este veloz fíjate algo que si me me dio mucha alegría y cuando yo estaba escuchando el esa esa que casi conversación casi conversación como Dios usó al hermano Cristian porque así como dice el doctor Enuel que él predicó el evangelio de Jesucristo lo cual a eso que estamos llamados independientemente de estructura debate formalidad a eso que estamos llamados hubo algo que él dijo en la pregunta de que si María necesitaba ser salvada en la pregunta Luis Toro no pudo negarse a eso él podía negarse y si se negaba lo iban a aplaudir pero no pudo algo algo impidió que él se negara yo vi la obra de Dios ahí el Espíritu Santo obrando en ese momento pero también algunos de los memes que hacen los católicos luego del debate cuando Cristian estaba diciendo que en Apocalipsis 12 no es María la que se rompe siendo quebrantada por el pecado sino Cristo y lo dijo como varias veces es Jesucristo no es María es Jesucristo no es María quisieron burlarse de él en memes diciendo que Cristian estaba diciendo que Cristo es una tierra que se abre que se rompe pero lo que no saben es que Isaías 53 cuando habla de que él fue molido por nuestras por nuestras transgresiones cuando se lee la estructura completa de ese texto en hebreo habla de que Cristo fue quebrado fue abierto fue desmenuzado fue molido o sea el término que se usa en el hebreo que es el término daca si no me falla la memoria yo creo que si el término daca ahí está generalizando que el Mesías era el que iba a ser quebrado abierto o sea él era el que iba a recibir esa parte por el pecado donde todo iba a caer sobre él entonces Cristian no habló él habló el Espíritu Santo a través de él cuando él dijo varias veces es Cristo es Jesucristo no es María es Jesucristo a mí se me aguaron los ojos cuando Luis Toro le dijo si María necesitaba un salvador yo dije ya no hay debate ya ya destruyó completamente la Inmaculada Concesión no importa los superfulios no importa las falacias no importa que se vayan fuera de la Biblia que viajen al espacio sideral que se metan en la más en lo más profundo de las entrañas del infierno a querer arreglar eso Luis Toro dijo en el mundo o sea a nivel de Latinoamérica que María necesitaba un salvador y que es cierto que María si necesitaba un salvador basado en el argumento que le dio Cristian es porque Cristo murió por los pecados de todo aquel que es escogido por Dios y crea el Evangelio entonces María fue que lo dijo que ella se engrandecía su alma ante su Dios y salvador ya no hay debate ya no hay conversación ya hay todo todo lo que Cristian aguantó todos los los vituperios las ofensas ahí le hablaron hasta malas palabras le inventaron su madre o sea ahí hubo todos los demonios tuvieron que arrodillarse cuando Luis Toro dijo María necesitaba un salvador entonces para mí si hubiera habido un debate y Cristian hubiera establecido esa tesis ya con esa respuesta ya se perdió el debate porque hay una parte lógica del debate que si tu oponente te está dando la razón en una tesis donde Cristian dice los cristianos evangélicos creemos que Cristo es el único sin mancha y sin pecado y que él murió por los pecados y todo el mundo necesitaba un salvador por los pecados usted dice que María también necesitó un salvador y Cristo murió por ella si se acabó el debate aunque no fue un debate eso fue lo que yo vi y yo le di la gloria a Dios por mi hermano Cristian porque el Espíritu Santo habló a través de él gloria a Dios gracias hermano 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 Salvador Barragán algún comentario final gracias hermano mira hermano yo creo que esto Luis Toro ya ha hecho muchas veces ha hecho eventos de manera deshonesta y yo vuelvo a ser repetitivo con lo que dijo el doctor Enuel con el cual le mando un fuerte abrazo el hermano Néstor el hermano Gablos todos los hermanos que han participado esto debe servir de experiencia para cuando el toro haga un llamado o sea confrontarlo pero de manera formal no subirse a una plataforma con él porque él no lo saca de ese lugar y de su zona de confort punto número dos lo que dijo el hermano Carlos también o sea la gloria es para Dios y yo felicito a nuestro hermano Cristian cuando Cristian estaba en pleno debate cuando iba a subir pues yo conozco a Cristian bastante bien y sí lo vi un poco nervioso un poco tímido por la multitud de la gente y yo me puse a orar y le dije señor dale fuerzas a este muchacho lo que necesita porque sí lo necesita fortalecelo señor y doy la gloria a Dios por eso hermano yo también me quebranté ayer por la tarde para mí es muy importante esto porque para mí no es este un pasatiempo no lo hago por hobby o sea yo me tomo con mucha responsabilidad las cosas de Dios y más defender la fe entonces Cristian y qué gusto o sea ver a un joven como él encontrártelo en redes sociales que haga esta labor porque ahorita es muy muy raro encontrar gente que se ocupe o que se interese por las cosas de Dios lo cual para mí es muy importante entonces la gloria es para Dios y felicitaciones a nuestro hermano Cristian y gracias hermano por este tiempo y saludos a todos los hermanos Dios los bendiga gracias hermano gracias hermano Salvador en modo comercial a las 8 de la noche era México ahí vamos a tener en mi canal un contenido de eso también y ahí va a estar nuestro hermano Cristian dándonos un poco más de detalle del evento gracias buenísimo hermano Néstor hermano Néstor unas palabras finales hermano Néstor por supuesto que sí como dije es importante que nosotros sigamos apuntando hacia arriba nos compete a nosotros hacerlo esa apologética rastrera tiene los días contados al fenómeno toro le quedan los días contados es nuestro deber obviamente responder de manera tal que cumplamos con lo que el texto bíblico enseña proverbios 24 26 4 y 6 dice no respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tenido tan necio como él responde al necio como merece su necedad para que así no se haga sabe en su propia opinión hay dos retos grandes para nosotros en ese pasaje primero no nos rebajemos al nivel del necio porque seremos tan necios como él pero debemos responderle como merece su necedad y como merece el necio que se le responda con parodia con burla con ironía la única manera burlarnos de él no caer en su juego burlarnos de él con pruebas y evidencias el ejemplo que mencionó carlos es el mejor de todos de hecho todos los que estamos aquí incluyendo saúl que es muy bueno y somos creadores de contenido tomemos ese extracto y explotemos cuando él dice si maría necesita un salvador explotemos lo a reventar porque recordemos y esta es mi nota final que cuando la reforma estalló vencimos en el ámbito de la propaganda o que supimos usar la imprenta que era la innovación tecnológica de ese momento el equivalente de la imprenta hoy señores es el meme explotemos el meme y ganamos la guerra de propaganda porque al final de cuentas este trabajo no lo hacemos por los seguidores que podamos conseguir lo hacemos por los centenares de comentarios que entre todos los que estamos aquí recibimos en nuestra mensajería de personas que nos han dicho mi fe se ha fortalecido gracias a tu labor ese es nuestro trabajo y esas son mis palabras buenísimo muchas gracias querido Néstor gracias hermano Anuel algunas palabras finales que tenga hermano Anuel bueno por así de rapidito más o menos en la misma línea de mi hermano Néstor el cual le envío un abrazo por allá recuerden que yo soy más bien del aspecto teológico no soy tanto del aspecto apologético sin embargo soy más pastoral en este sentido y lo menciono de la siguiente manera nosotros estamos haciendo un llamado para que se limpie la apologética tanto de la iglesia católica como de la iglesia protestante y nuevamente me remito a ese versículo bíblico que es el fundamento de la apologética primera de Pedro capítulo 3 verso 15 sino santificar a Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros ellos no deberían caer en el aspecto de hacer este tipo de memes burladores ofensivos que son diametralmente opuestos a un carácter cristiano y nosotros pues no debemos caer en eso los memes son buenos y estoy de acuerdo con mi hermano Néstor en ese sentido lo único que hagámoslos también de una forma de respeto que demuestre mostremos nosotros el carácter de Cristo y expongamos la verdad con la palabra del Señor que cuando una persona hace una aseveración que va en contra de la Biblia usted busque un católico que haya dicho lo contrario que sea la palabra de Dios o usted lea la Biblia y deje que la palabra de Dios vaya y no regrese atrás vacía y de esa manera nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo obrando a través de la palabra en medio de este tipo de debate debemos limpiar las arcas completas el llamado es para el católico y para el protestante y en ese sentido pues me hago eco también de las palabras de muchos apologistas que dicen si mire tenemos que regresar a mantener un orden un respeto debemos mantener también la verdad sobre todas las cosas y hacer un llamado a tener reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros así que con eso los dejo un abrazo a todos doctor Manuel pero no le prohibamos por favor a nuestro hermano Edgar que haga esos magníficos cortos que él hace de los videos por favor no le pidamos que deje eso no mire yo creo que cada uno de nosotros en nuestros canales somos libres de expresarlo hay formas que yo difiero verdad de algunos de mis hermanos no pero son respetuosos lo que pasa es que pone las contradicciones ahí son muy buenos bueno me digo no es mi estilo pero no condeno que se haga sino siempre le hago el llamado a todos de que lo hagamos pero de una manera que refleje verdaderamente que lo hacemos con respeto sin denigrar y entendiendo algo que hay que respetar también que las otras personas difieren de pensamientos de nosotros por ende en la manera en que nosotros diferimos pensamientos de ellos como por ejemplo el licenciado Guido Roa y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas sin embargo yo no le hago un meme cambiándole el cabello o algo así porque nuevamente entiendo que tiene cierto valor y un respeto que se le debe mantener pero eso lo hacen ellos mismos se cambian ellos mismos sus cabellos no es culpa de nosotros si ellos se cambian el cabello y se lo pintan como ellos quieren pintárselo allá allá ellos pero yo no lo voy a hacer siempre lo trataré con respeto nuevamente entonces yo puedo demandar respeto de ellos ¿cuándo se va a dar un debate usted Guido Rojas? no nosotros no hemos coordinado un debate en eso si yo tengo que pedir disculpas al licenciado Guido Rojas porque desde hace un año habíamos querido hacer un conversatorio y eso si lo vamos a hacer vamos a hacer un conversatorio y precisamente el licenciado Guido Rojas me habló sobre el tema del papado como tal o de Pedro como la piedra y eso si yo le dije que lo llevamos a hacer ahora mismo estoy ahora mismo estoy en Toledo España así que si estoy cerca de la corrida de toros y de los toreros pero voy ahora este fin de semana el sábado y perdón el que del anuncio mi hermano Edgar pero voy a hacer una conferencia junto al pastor Will Graham y el pastor Ariel Romo en las conferencias de Palabra Viva Navarra así que aquellos que están en el área de Pamplona de hecho cerquita al estadio de Torero en Pamplona allí vamos a estar el día 7 dando unas conferencias con el pastor Will Graham el pastor Ariel Romo y el pastor Julio Torres así que invitados todos los que están en esa área Zaragoza La Rioja Pamplona allí vamos a estar así que un abrazo para todos ellos buenísimo muchas gracias querido hermano Anuel y por último hermano Esaú algo que quieras agregar hermano muy bien mis hermanos pues número uno quiero felicitar a mi hermano Cristian en su juventud aunque no estamos tan viejos nosotros también estamos chavalones pero un joven verlo enfrentarse hacia una turba endemoniada eso es histórico eso no se da muy seguido que bueno que quedó guardado ahí para la historia de la iglesia la verdad es que mis respetos para mi hermano Cristian creo que no le siguió el juego a Luis Toro creo que Cristian fue inteligente se dio cuenta de que Luis Toro lo quería meter a su mismo discurso que siempre da porque ese tema ya tiene no sé si 20 debates de eso Luis Toro y repitió lo mismo si ustedes analizan lo que dijo dijo lo mismo que ha dicho en 20 videos de lo mismo así que esa retórica ya estaba muy desgastada lo que pasa es que Luis Toro no quiso jugársela en otro tema porque él sabe que Cristian yo lo vi y Cristian si lo hubiera reventado en vivo lo que pasa es que Toro no quiso arriesgar por eso le dijo hablemos de esto tema de siempre entonces quiero felicitar a Cristian creo que Dios lo usó le entregó un mensaje fíjense que yo estaba viendo una reacción de unos católicos que estaban llorando porque les reventó la mariolatría pero era llorazón la que traían porque Cristian había reventado los argumentos de María y todo lo que hizo ahí en público y estaban bien adoloridos que hasta se pusieron a rezar el ave María porque sentían que se le estaba cayendo el ídolo entonces yo creo que Dios hizo algo tremendo con Cristian hermanos porque acuérdense que eso lo va a oír mucha gente y qué bueno que no cayó en su juego que no le siguió el juego del tema que él quería y Cristian entregó la palabra que Dios le dio y esa es la palabra que se entregó yo creo que si hubiera sido un debate formal pues Cristian también se hubiera tenido que someter a ese esquema pero pues que no era un debate ni siquiera entonces Cristian tenía la libertad de expresar lo que tenía que expresar de parte de Dios y creo que tumbó muchas cosas a través de su video así que mis hermanos gloria a Dios que el Señor los bendiga sigamos adelante y Cristian te felicito donde quiera que estés que Dios te siga bendiciendo y adelante siervos gracias mi hermano Edgar hermano Carlos todos mis hermanos que están aquí que Dios me los bendiga y Dios me los guarde hermanos pues no me queda más que agradecerles que hayan decidido estar aquí un ratito con nosotros en el canal a quienes son hoy Jocán a mi hermano Veloz muchas gracias hermano Veloz te mando un abrazo a mi hermano Salvador Barragán te mando un abrazo hermano Salvador también gracias mi hermano Esaú también muchas gracias por haber estado hoy con nosotros muchas gracias mi hermano Benuel mando un abrazo hermano Benuel es donde quiera que esté y por último a mi queridísimo hermano Néstor Néstor Díaz te mando un abrazo querido hermano Néstor que estés perfectamente bien ahí donde quiera que vayas abrazos gracias hermano ha sido un gustazo a mi no me queda más que decir gracias Santiago Alarcón gracias de verdad porque despertaste a la apologética evangélica nos despertaste nos provocaste a celos y está despertando un gigante que estaba dormido entonces muchas gracias porque nosotros los que estamos haciendo apologética nos motivamos cada día a causa de tu tropiezo a seguir leyendo a seguir creciendo a seguir indagando y de aquí a dos años vas a tener un gigante no solo en las calles sino en las iglesias jóvenes preparados mujeres preparadas hombres preparados que van a estar volviendo a la patrística van a estar volviendo a las escrituras van a estar leyendo van a estar indagando para defender la fe y eso de verdad te lo debemos a ti mira los planes del señor son maravillosos porque tú pensaste que ibas a traer mucha gente al catolicismo con tu conversión y estás logrando todo lo contrario estás logrando que el mundo evangélico despierte que las redes sociales despierten que salgan más apologistas evangélicos cada día que cada día más personas prendan una cámara y empiezan a argumentar a favor de la de la doctrina cristiana que se pongan a estudiar que se metan a seminarios que se pongan en oración muchas gracias te lo debemos a ti y así que hermanos yo los invito de verdad a que sigan adelante sigan adelante sigan creciendo sigan leyendo sigan aportando miren no subestimen el poder de las redes sociales ahorita estuvimos más de mil conectados fueron los que tenía Luis Toro en el debate más de mil conectados no subestimen el poder de las redes sociales de verdad si tienen argumentos si tienen el don de la enseñanza si son pastorales prendan la cámara y empiecen a enseñar a través de las redes sociales empiecen a enseñar en sus changarritos compártanlo con todos volvamos nuevamente a tomar la delantera y vuelvo a decir gracias Santiago aunque tengas topos metidos en todos los grupos de apologética gracias por todo porque gracias a ti hemos despertado hemos sacudido el polvo que teníamos teológicamente hablando hemos vuelto a comprar libros hemos vuelto a la jugada y nadie nos va a parar así que muchas muchas gracias y yo hermanos me despido de ustedes porque ya es hora de comer pero les mando un abrazo fuerte gracias a todos los que estuvieron hoy conectados estuvimos casi mil conectados Cristian mi hermano joven te mando un abrazo por esforzado porque no te tiemblan los pies porque ya quisiera yo ver a Bagusantum primero a ver si le ha permiso a su esposa ir a una conferencia evangélica y pararse en medio de ellos a predicarle sobre mariología te admiro de verdad te mando un abrazo eres un ejemplo a seguir y te agradezco que estés al frente que no temas que las burlas y lo que sea te paraste enfrente y predicaste el evangelio y eso para mi es valiosísimo porque muchas veces yo lo he hecho también y he estado en tu lugar y sé lo que se siente sé lo que se siente que te estén abucheando que te estén criticando etcétera que valor que valor apostólico te mando un abrazo fuerte donde quiera que andes espero por no tenerte en el canal y yo me despido hermanos pero no me despido sin antes decirles obviamente que no se cae porque lo sostiene el Espíritu Santo besos a todos nos vemos el jueves los miembros del canal nos vemos el jueves recuerden tenemos un programa especial hasta luego bueno cuando la contrastas con una iglesia evangélica protestante con todas las luces esos colores y demás bueno es más o menos como cuando uno va a McDonald's o un restaurante digamos ¿no? un restaurante fino claro entiendo claro entiendo allá en mi pueblo hay un lugar el techo de paja paredes de cartón es muy humilde no lo puedo negar no tiene lujos cabece de valor la gente dice que se caerá y con una lluvia o tal vez un ventador se le compara con la catedral fuera de broma parece un bodegón no descenden de Pedro les falta la sotana ¿dónde están los vitranes? ¿dónde está el incienso? no tienen monaguillos ni imágenes sagradas en ese chengarrito son hijos de lútero tienen agua bendita su biblia está truqueada les faltan sacramentos y la madre del señor no tienen purgatorios ni indulgencias plenarias les faltan los rosarios y también la extrema unión con estas y otras cosas se burlan en mi cara me llaman huerfanito que a María no tengo yo dicen que vuelvo a casa me suben su Ferrari luego no me sorprenda si chengarro se cayó pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo no, no, no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae pero sostiene el Espíritu Santo Y no se caiga, hermano, ya que va la comida, eso no hay coca De buena gana me gloriaré Solo mi Cristo que es mi galardón y sin reparos aceptaré Que toda gloria mía está en la humillación, de mis carencias me gozaré Pues tengo cosas que no compre el dinero, mi changarrito no es catedral Es un palacio donde Dios me rescató, mi hermana fue sanada, mi madre resaurada Mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación, mi corazón cambiado, mi alma renovada Son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor No hay agua bendita, solo llanto inocente, gemidos indecibles de una sincera oración No somos huerpanitos, todos somos hermanos, madres, padres y ancianos unidos en el amor No tenemos vitales, somos cartas marcadas, somos libros abiertos como espejos al mundo Nos faltan las sotanas, nos faltan monaguillos, pero jamás nos falta el poderoso Espíritu Pero no se cae, no se cae, pues no sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae, no se cae, pues no sostiene el Espíritu Santo No se cae, no se cae, pues no sostiene el Espíritu Santo No, no se cae, no se cae, pues no sostiene el Espíritu Santo